El grupo regiomontano La Leyenda nace el 21 de septiembre de 1995, integrado por cinco jóvenes, amigos que el destino ya había unido desde la infancia, por ser vecinos y compañeros de escuela. Desde niños anhelaban la realización de su sueño, llamado desde entonces La Leyenda. Habían crecido con la cercana influencia de uno de los máximos exponentes de la música norteña, el señor Enseo Robles, padre de Enseo, quien fuera vocalista durante 15 años de Ramón Ayala. El sueño de niños se volvía cada día una realidad. Con gran éxito empezaron en bares de la ciudad de Monterrey, logrando siempre llenos totales y consolidándose muy pronto como uno de los grupos consentidos del público regiomontano. En diciembre del 2003, La Leyenda comienza su vida profesional, sacando al mercado su primer disco llamado Necesito un Amor, bajo el sello de Sony Music. En el 2004, el grupo se integra al elenco de los artistas de Cerca Music y graban su segunda producción discográfica, llamada Algo de Ti. La única estrella es su tercer material, el cual sale a la venta en el 2007. Paso a paso la leyenda tomaba fuerza y esto le daba la oportunidad de encabezar por primera vez un baile masivo en Monterrey. En julio del 2007 y tan solo un año más tarde, en julio del 2008, en la misma ciudad, logran romper récord de entrada en el Far West de Oreda. La leyenda ha compartido escenarios con grupos de la talla de Tigres del Norte, Pesado, Ramón Ayala, Intocable, Van del Recodo, entre otros. Esto ha sido un periodo decisivo para su carrera, cada vez son más solicitados en la radio y gracias a ello son nombrados el grupo Sensación del Momento en el 2007. Ahora, con más fuerte que Hércules, la leyenda se ha consolidado en el gusto del público que gusta de la música norteña. César, por mí que te lleve la tristeza, tu amor para nada me interesa, si te quise mucho ya no hay nada, para mí estás muerta y enterrada, es más, ni está. Israel, Manolo, Eliseo Junior, Roberto y Aris, la leyenda, juntos se esfuerzan cada día por darle al público música y alegría, luchando con mucho ánimo por llevar la música norteña hasta lo más alto, gracias a la aceptación y al cariño de su gente. La leyenda continúa. Y entre más, por mí que te lleve la tristeza, tu amor para nada me interesa, sabes que te tengo bien odiada, puedes irte mucho a donde quieras. Y entre más lejos y más pronto te lo ruego, no quiero saber de ti, vete y no vuelvas, vete y no vuelvas, vete y no vuelvas.